Estas cinco, la primera es el narcisista comunal, esta persona es una persona que una persona muy buena, por ejemplo, el mejor ejemplo es el del perro, una persona que ayuda, que cuida perros, que va a las fundaciones, obvio es esa gente que colecta dinero, que hace esto, que hace todo para la iglesia, que hace todo para la comunidad, pero cuando vos lo ves en la familia, son muy tóxicos. Con ellos mismos, con su familia, es gente muy tóxica, es el primero, número uno. Vamos a ver los cinco, yo les pido que ustedes presten atención y que ustedes después elijan, si ustedes tienen que elegir entre uno de estos cinco, cuál elegirían ustedes. Este es el comunal, es la persona que, por ejemplo, yo lo veo de Manuel, ¡qué buen tipo, Manuel! ¡qué buen tipo! Pero la familia de Manuel está sufriendo. O Tomás, o Silvia, o Silvia hace esto, hace lo otro. Pero Silvia, la familia de Silvia en el interior está sufriendo por este tipo, porque son abusivos internos, son abusivos en su familia. Obviamente que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando con este caso. Narcisismo grandioso, ¿no? Mira mi auto, mira esto nuevo, mira esto, mira mi... Tienen, tomen todo el oxígeno del ambiente. Ustedes vieron a esos tipos. Y perdonen las fotos, es nada más que nosotros no sabemos realmente quién es esa persona, pero es más o menos para dibujar. A lo mejor esa persona es excelente persona, es más o menos para tratar de ilustrar. Es una persona que tiene demasiada... Es que es fanfarrona, ¿no? Una persona que trata de mostrar eso. Esa es la idea. La idea de que podamos analizar, podemos ver grandioso, no comunal, o el benigno. Y es la parte superficial, que solo le importa el auto, solo le importa esto. Podemos decir que es el adolescente, el inmaduro. Y algo que lo he puesto en mi libro, si alguien te ataca cuando estás en una negociación, no ataques. Pero tenemos que tener cuidado que en una negociación con un narcisista, está bien, no ataques. Pero tenés cuidado de que no creas que te estás rindiendo. Vos podés no atacar, ignorar, pero tenemos que tener cuidado de que a un narcisista, si él descubre que vos tenés miedo, eso es peor. Entonces, acá les muestro, en mi libro, en la página 7, ¿no? Y les recomiendo que para toda negociación que tengan con una persona así, no se olviden de seguir un proceso. El proceso les va a dar resultado. No seguir un proceso, lo único que hacen es fijarse y empezar a pensar en el resultado y los abruma, te aplaca. Los mejores consejos para toda persona que tiene que negociar con un espécimen de este tipo es seguir el proceso, ser perseverante, ser constante, trabajar y no dejarte influenciar y estar muy unido con tu abogado, con tu familia porque esta persona se va a meter cuando tenés que comprender al otro, cuando tenés que ver cuáles son los puntos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad del problema? Ellos, muchas veces, muchos de los consejos que damos a una negociación con un narcisista que él se sienta que está ganando. Así de triste es. ¿No? Y porque si lo querés sacar de encima, muchas veces la mejor forma es que él se sienta. Por eso, este Empate y Historia de Persóxido está acá en el canal nuestro. Hay varios, varios videos. Hay más de 1700 videos. Por favor, suscríbanse al canal y ayuden a compartir, a compartir que la gente aprenda, que la aprenda, porque muchas veces creemos que tenemos que cambiar de trabajo, creemos que tenemos que cambiar de esto y lo más importante es primero saber cómo negociar para obtener un mejor salario, para obtener un mejor esto, para obtener lo que realmente tenemos pasión. Para quien no me conoce, mi nombre es Pablo Linsuain, experto en negociación. Tengo el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh. Soy el autor del libro Nunca temas negociar. Acá hay varias de las empresas y lugares donde estamos trabajando y sigamos. Veamos el punto 4. El punto 4 es el narcisista encubierto, ¿no? Siente que el mundo no lo entiende. ¿Ustedes vieron a esa persona que dice si ellos me escuchan, si ellos verán lo grandioso que soy? Y lo dicen en serio, ¿no? Entonces uno, pero uno dice, pero bueno, pero tuviste la oportunidad, tuviste esto, tuviste lo otro y no caminó. ¿Por qué? ¿No? Entonces es interesante ver, acuérdense, vamos a ver cuál es el punto que el narcisista, si tendrías que lidiar con un narcisista, cuál sería ese con el que vos trabajarías, ¿no? ¿Cuál es el menos tóxico que te parece? ¿No? Y después vamos a estar viendo las 5, las 7, perdón, las 7 características de un narcisista. ¿Para qué? Para poder identificar cuando nos estamos enfrentando con ellos, y ojo gente, déjeme que le diga algo. Muchas veces vos y yo también actuamos en forma narcisista. Eso es la verdad. Muchas veces cometemos errores y actuamos en forma narcisista. aprendamos eso y evitemos asalto. Ninguno de los que está acá está absento de actuar como un narcisista. Entonces, aprendamos eso porque si podemos entender que estamos haciendo daño, si podemos entender que eso está perjudicando la salud mental de otra persona, las ganas de vivir, las ganas de hacer algo, las ganas de seguir, está afectando. Como ustedes la escucharon a ella que dice, la mujer no llora, la mujer factura. A mí me gustaría preguntarle a la madre de Piqué, después, esta mujer, Shakira, estuvo 10 años con tu hijo y eso es una de las conclusiones de la mujer. ¿Esa es la forma que vos criaste a tu hijo? Porque me da lástima Piqué. O sea, eso es, todos podemos, todos tenemos y por eso tenemos que ver. A alguno de ustedes le está faltando empatía. Bueno, lo veamos. Hemos puesto muchos videos acá para aprender. Estamos para eso. Estamos para eso y para ver, para ver, no solo entender compasión, sino comprensión, simpatía, empatía. Hay un montón de cosas que estamos en el negocio de aprender de esto para ser mejores personas. Si nosotros aprendemos para ser mejores personas, hay un solo resultado, se los garantimos. ese resultado es que van a tener mejores relaciones. Teniendo mejores relaciones, van a ser más felices. ¿No es eso lo que buscamos? ¿No es eso lo que estamos buscando cada uno de nosotros? Ser más felices. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que empujar para esa felicidad. y esa felicidad se logra única y exclusivamente con una buena relación. Lo podemos ver con el momento que está pasando, que está viviendo Piqué, destruyó relaciones. No solo destruyó la relación, ¿no es cierto? Por la bragueta de él, no solo destruyó la relación con su mujer. te puedo asegurar que hay varias cosas que va a tener que trabajar con sus hijos, ¿no? Y con toda la familia. La familia de Shaquille es una familia empresaria muy renombrada, muy buena. Ninguno de ellos es un medio pelo. Ninguno de ellos es un medio pelo. O sea, que vos te das cuenta que no la tiene tan fácil porque no se hace eso. ¿Viste? Este, repito, este machismo tóxico es momento, estamos en el 2023 es el momento en que todos unidos digamos, bueno, ya está. Es como antes, bueno, antes se aguantaba a un CEO que gritaba. Ahora, ¿quién te lo aguanta ese? Dígame, dígame en el chat, ¿quién te aguanta a un CEO que trata mal a la gente de recursos humanos? ¿Quién te aguanta a un CEO, a un CFO que trata mal? ¿Quién te lo aguanta? No pasa más nada. Por lo menos aquí en Estados Unidos, y en muchos países, en empresas con las que trabajamos, ya no es como antes y tampoco lo va a hacer este tipo de gente. Insisto, si yo tuviese que asesorar a los Piqué, digo, Piqué, sea mismo, agarra el micrófono y pedir disculpas. Pedir disculpas porque no solo has ofendido a todas las mujeres, sino a que has ofendido a todos los hombres que tratamos de hacer las cosas bien porque todos somos imperfectos, pero por lo menos no caminamos diciendo y haciendo o no el coqui coqui. Yo no entiendo. ¿Ustedes lo vieron manejando ese auto? ¿Para qué? ¿Para darle más fama a la canción? ¿Para decirle que no le importa? Nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias por ver el video